Sí, que no. Que hay enfermos índulos, si no hay, se puede decir, no hay energía toda. Pero si, esa era la pregunta, si tengo cosas a la derecha y me va a generar una pérdida. El problema acá es si el colegio va a ser algo de oraita. De oraita no se puede por pérdida, pero se puede por enfermedad. Y acá también, en la prohibición, muchas cosas pueden ser que no van a pasar directamente. Puede ser que es grámito, puede ser que acá hay facilidad de hacer. ¿Ok? Puede ser que sea más fácil porque no está aprendiendo todo directamente. Está aprendiendo una cosa que tiene influencia en todas. Entonces se puede pedir algo ahí. Gostaría de mirar esto mejor. Ok, chicos. Si todo lo que va a hacer va a ser de la banana, con certeza no hay problema. Más un caso. Ustedes ya están listos a casar y a tener hijos. Mucha gente pregunta que tienen niños pequeños y les quieren llevar al Betacneset. No porque quieren llevar al niño pequeño, para que la mujer pueda ir al Betacneset, en Shabbat. ¿La mujer tiene mitzvah? ¿Va a aterezar a todo el Betacneset? No. ¿Pero es importante? ¿Es un trabajo espiritual? ¿Pero no hay que decir? Mucho más. Es acá en Israel, sin duda, pero en fuera de Israel, mucho más. El Betacneset, cuando se encuentra la gente, mejor, todos los niños que están ahí, se escucha el Tartorá del Rav, la gente que tiene problemas de insonía, para escuchar el Tartorá del Rav, etc. Entonces, hay algo muy importante en el Betacneset. No es tan lujo, ¿no es? Pero la mujer, ahora no puede dejar el niño de cuatro meses solo. Mismo si es niña, no sabe todavía su cuidado, mejor que feo. Entonces, ¿quieren llevar al niño para el Betacneset? Tiene que amamantar, amamantar, cosas así. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, chicos, es considerado algo de mitzvah o algo muy importante. Cuando una persona no pasa en una calle muy, muy, muy movimentada, la prohibición de cargar es de la banana. Entonces, ¿se puede pedir a un boy que traga el niño para Shabbat, para el Betacneset, para que la mamá pueda venir? Mucho más, si fuera de Israel, que hay muchos problemas de asimilación, es importante ir y fortalecer el Tartorá para educar a los hijos, tener contacto con el Rav, con la Arapanil y cosas así. Entonces, pasa a ser algo muy, muy importante. Entonces, ¿se puede decir algo hoy para el padre? Es una pregunta muy, muy frecuente. Hay Ravinos que no permiten, pero muchos Ravinos, la mayoría de los Ravinos, permiten este caso. Porque Shud, el Shud, para una cosa muy importante, cuando hay Isvah. Y para Ishartham, para Ishartham, para Ishartham. Oh, la misma pregunta se hace sobre cenar en Shabbat a casa de una persona. Yo pienso que es la misma cosa. También es muy importante. Otra vez, fuera de Israel, ¿por qué yo digo fuera de Israel? En Israel hay el Uf. Entonces, no digo que es la cosa más fácil del mundo cargada que es Israel, pero hay el Uf, hay cómo se apoyar en eso. Fuera de Israel no hay. Entonces, fuera de Israel, otra vez, gente, el lado de pasar Shabbat con amigos, y tener un Shabbat, y juntos se fortalecer, van a decir diferente Torah, van a quedar más amigos. O sea, mis judíos van a ser amigos de mis judíos, van a quedar más fuertes. Todo, yo pienso que también acá es un motivo de la que me facilita, en este caso. ¿Por qué Instagram está en el futuro? Por favor, aquí en la santa, acá hay camisa de camisa social. Aquí no hay problema, pero si a gente, por ejemplo, tenemos que tirar un botón, si a gente no va a ver. Ok, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero voy a responder. ¿Saben que nuestros caminos, camisas, tienen botones? Sí. Acá abajo, abajo de la camisa que tengo acá, hay botones de reserva. O, acá. ¿Está mirando? Hay botones de reserva. Entonces, se cae un botón, se cambia, se saca de acá, y se pone acá. Preguntó, Yuli, si se puede salir con esto, o si es cargar en Shabbat. Entonces, el Rasmus Feinstein escribe que se puede. Que se puede. ¿Por qué? Porque eso está anulado dentro de la camisa. Es como que es parte de la camisa. Entonces, por la ley, se puede. Si uno quiere ser un poquito más riguroso, vale la pena sacar eso antes de Shabbat. Pero si solamente tiene esta camisa, y quiere salir y no sacó, puede salir. ¿Ok? Así escribe la Munches Feinstein. Lentes, reloj, cadenas, anillos. Ustedes están cambiando el tema para cargar en Shabbat. Entonces, vamos ahí. Lentes, como la mía, así, se puede. Esa es como ropa. La lente es como ropa. La pregunta que hay sobre antihobos, lentes, es del sol. Hay gente que no permite el sol. Hay todavía gente que permite el sol. El sol también vale la pena evitar. Se puede, no parece Tom Cruise en Shabbat. ¿Por qué no? Hay para que te dejan. Reloj. Hay, pero otro hecho, pero eso es mejor sin evitar. Reloj. Reloj. También hay más locket. Si la persona considera el reloj como un enfeite, ¿cómo se dice? Un feche. Un accesorio. Pero, ¿cómo con la mujer ponen un rinco? La persona tiene un reloj. En otras palabras, ¿por qué me escriben? Si una persona está dispuesto a utilizar su reloj, mismo se está parado. Se no camina más. Si una persona está dispuesta, eso para él es un accesorio, puede ir. Era. ¿Ok? Entonces es un caso. ¿Qué más? Está bien. Eso no. Eso, acá, para mujeres es más fácil que para hombres. No sé, no sé. No sé. Pero puede ser, si no es necesario. ¿Más bien? Si fue un presente. Sí. Pero yo gané. Pero yo no saco mucho. No quiero. Ya no. Espera. No sé, si fue un presente. Ega, ega. Só lo saco antes del micro. Só. Só lo que es. La verdad verdadera es que eso no tiene problema en el micro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El micro tiene problemas con cosas que están muy apertadas. Que no dejan la agua entrar. Acá, la agua entra completamente. No, no, no digo así. También sacan. Pero solo a mí. Sí. El Shabbat. Eso para hombres. Yo no te lo acostumbrado. Tengo que verificar. No. Eso es un problema. Teóricamente sí se puede. Accesorio de hombres es más fácil que acesorio de mujeres. Pero acesorio de mujeres. No. El costumbre es que las mujeres están con accesorios. Pero la bajada está. Pero el costumbre de mujeres es muy, muy religioso. La bajada es una cosa más simple de que se quisiera. Pero es el costumbre de no ser. Hay que vivir acá con el lujo. ¿Ah? Hay que vivir acá con el lujo. ¿Por qué dijiste que el problema está hablando del lujo? Oye, oye, oye. No, eso es otra clase. No, eso es otra clase. Eso es un tema muy complicado. Eh... Ok. Yo pienso que básicamente hablamos... Ah, más un último caso. Gente, si un goi puede mover un muktsi para vos. El muktsi tiene algo curioso. Fudito, si quiero mover... Entonces, es que es su cara muktsi. ¿Puedo mover el muktsi así en Shabbat? Puede que el muktsi le entre... No, pero de una forma distinta de mi alma. No, no hace todo muktsi. Se puede. A no ser que quiera seguir el Sazonish. Pero se puede. Entonces, yo puedo mover eso de una forma permitida. Puedo pedirle algo y mismo que dejarle... Bueno. ¿No es mejor? La misma lógica. ¿Qué va a ser? Mucho más el cliché en el Achtolei Sur. Hay, por ejemplo, un lápiz. Que no es muktsi, es el cliché en el Achtolei Sur. Es algo que con esa edad es una prohibición. Pero este tipo de muktsi, se puede... Un judío puede con la mano sacar el Sazonish. Un fome como si quiero mozar la cabeza con el lápiz. O si quiero, necesito de este lugar, puedo sacar el lápiz. Con mucho más que el Goy puede hacer eso. ¿Ok? Entonces, yo quería hacer, al final de las cuentas, un poquito de reglas de cuándo y cómo se pueden utilizar los servicios de un Goy para que no se entiende que todo se puede y exactamente saber las reglas, lo que sí y lo que... Entonces, luego la batana siempre es más fácil y luego la edad a su... No sé, no tienes casos de... No, no solo te cuento, es también casos de enfermedad normal. Una persona que está de cama, también se puede. ¿Ok? No, no solo te cuento, es... No, no solo te cuento, es bueno. Bueno, 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 bueno.